Bueno, pues el reporte Sombra que fue presentado el día de hoy habla a grandes rasgos sobre las políticas públicas implementadas por Brasil, Perú, Chile, Uruguay, que son los países con mejores prácticas para la implementación y regulación de las grasas trans. Uno de los objetivos de este reporte es dar a conocer a la población, a la sociedad y a los países que no tienen implementación en esta regulación sobre los daños que causan los ácidos grasos trans de producción industrial. Están relacionados con accidentes cardiovasculares. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que señala que el consumo de ácidos grasos trans ocasiona 260.000 muertes anuales, de las cuales 160.000 son ocurridas en la región de las Américas y el 45 de ellos prematuramente, es decir, estos accidentes cardiovasculares ocurren en personas jóvenes, ¿no? Pero todo esto se debe a la ingesta de los ácidos grasos trans de producción industrial.